bienvenido de vuelta a ringfit adventure con mi día número 5 creo que es no recuerdo si es el 4 es el 5 creo que aquí estamos hoy a 6 si es el día número 5 del entrenamiento de skin así que vamos a continuar se me olvidó completamente he creído que era el día número 4 pero a ver si estamos hoy a 6 y me salte un día si técnicamente es el día 5 y ahí lo dice ahí llegaste a la quinta jornada perfecto muchachos hoy si limpia la cámara porque me di cuenta que estaba muy grosa la vez pasada entonces dijera ya se peta tío y el pinche vídeo pero ahora si la limpiada es por la gracia de vez que uno se lo ponen en la oreja cuando llaman y todo eso pues bueno o por esta razón no poder de cochinada vale pero bueno aparte que también conservó la calle con las pinches manos por estar jugando el pigmento y todo ese rollo pero bueno la constancia siempre da sus frutos no lo olvides venga quiero aumentar la un pelín vale hoy sí que la vamos a aumentar un pelín es parte de oro vale me ha saltado wow me ha saltado el calentamiento va me salta del calentamiento por error no quería hacerlo pero bueno bueno ya que vamos a estar así vale me ha saltado el calentamiento pero igual lo vamos a hacer así que venga no 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 vamos a empezar esto no gira cuando lo hago así verdad vale ok bueno a ver entonces vamos a empezar el calentamiento porque se me ha olvidado completamente le he dado al esquí porque quería regresar pero bueno a ver entonces va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece doce quince seis siete dieciocho nueve veinte ok vale uno dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece doce quince seis siete siete ocho nueve veinte vale uff ah los brazos ya el hombro ya me está empezando a doler así uno dos el estiramiento de la espalda tres ya los aguanto eh antes no podía bajar como si nada ah ah un par más venga uno más ah ah perfecto y ya por último es el de los brazos ah ah ya sé que parece ridículo pero ya que me lo he saltado creo que es importante calentar aunque sea un poquito no así ustedes pero bueno ah uno más ah 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 y listo yo creo que con eso es suficiente pero bueno ya veremos que onda a ver entonces en el capítulo de ayer no se veme que hasta me quedé sin aire vale madre no no te muevas pequeño ok en el capítulo de ayer básicamente recuperamos lo de la licuadora y avanzamos un poquito para acá hicimos unos minijuegos pero como nos vamos a enfrentar contra draco en un par más de capítulos cariñitos en un momento me temo que ahora mismo solo te puedo pasar bebidas si se me importa a lo que venía básicamente es a comprar bebidas de para ejercicios de pierna ya que si o si nos van a hacer falta estoy segurísimo y más ahorita que tendremos que enfrentar al drag sé que está todavía el caminito previo pero digo yo que deberíamos hacer esto creo que estaba por aquí vaya si es cariñito que están haciendo vale esto es lo mismo que leímos el día de ayer así que venga para que pasarela salto brinco algo me dice que vamos a necesitar ejercicios de pierna los tengo los dos incluidos y acabo de tomar una captura por error venga pues a empezar wow que hoy me duele esta parte de arriba así que hoy toca entrenar la de aquí abajo es en el abdomen o cuando vas a hacer cara wey cuando tenga que hacerla vale venga vamos nos pillamos unas cositas por aquí venga porque no corre más rápido venga otro menos no igual si que nos vamos a tener que meter contra él vale uy me hubiera venido de perlas mejor la otra recuerda que ayer desbloqueamos la otra habilidad el guerrero A pues bueno vamos a hacerlo así vale vuelve a la posición inicial ejercita los músculos de la parte inferior del cuerpo menos mal ya saben que si no hablo es por concentrarme venga venga ahí estamos perfecto aquí están elevación de rodillas elevación de rodillas si venga pero dámelo wey venga se puede se puede se puede venga muchachos vamos dale dale u ja u ja vamos u ja si ja vale pues quedamos unos cuantos movimientos más en el abdomen se siente el poder otra silla que no es porque sea el más fácil sino porque es el que más vamos a poder usar ok ahí estamos a la madre empezamos fuerte si ahí está venga listo espérame espérame ya necesito moneditas jeje para farnear venga venga farneamos y todo se viene combate triple por ahí en mi enfrente no quíntuple venga ok mmm no me sirve de mucho más que para matar al de en medio pero creo que se puede se puede esta va este aunque sea para trolear la espalda de repente Vamos No parece, pero estoy determinado A cumplir Con un mes de este juego Así que Ni modo Dos fuera Perfecto Ahí estamos Perfecto Ah, sí que se puede La prensa frontal, perfecto Vamos a usarla así Vale Venga Que se sientan los brazos muchachos Que se sientan los brazos Ahí tenemos Venga, que se puede Otro más Ah Ahí está Perfecto Uno menos Uy Venga Ahí está Y ya están fuera los dos Me acabo de dar cuenta de eso Uh Ah Toallita vengadora Ven a salvarme del sudor Uh Ya la conocen La toallita Del calor Venga, nivel 15 No nos da nada No importa Apuntamos hacia abajo Y continuamos Vale Una esprintada Uh Perfecto Impresionante Venga Espectacular Uh 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 Elación de rodillas Vale Ahí estamos Sigamos Sigamos Esprintando Ah Vale Igual no podíamos saltarnos el combate Ni modo Quería intentarlo Directamente Pero no se ha podido Vale Pues Vamos a hacerle una elevación de rodillas Eliminamos a este Y luego nos encargamos de los bolsitos Ahora Ahora el Draco Nos la va a arrepentir Para No se preocupen Ahorita le rompemos Su pinche mouse Ese güey Va Venga Vale Vale Ahí estamos Oh Se está preparando para el golpe Y Venga pues Podríamos intentarlo O sea ven Nada más para hacer un poco de daño Uah 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 Listo Listo Uah 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 Venga Vamos Se Mueve Con Si Na Da Uah 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 Vale Estás fuera Y Atenta Uah Uah Vale Se va a usar la caca Jeje Si se va pujando así Va a tener que ir al baño Jeje Ni modo Vale Así Vuelve a la posición inicial Lo notarás en el doctor Los ojos Uah Ahí estamos No me jodas que no lo voy a poder matar de una No jodas Si 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 Dentro la adrenalina Ah No Sentadías jamás Ah ya Lo que caiga de la prensa frontal Entonces Estamos Otro menos Va Uah Venga Venga Estamos Estamos Ay venga Se puede Uy No aparece Pero vean El sudor Que rico Jeje Jeje No Defintivamente no Vale Quince Uff Menos mal Y la pose de la victoria Po Ahí estamos ¿Ya está mal el pulso? Pues sí, a ver, vamos No creo que me lo vaya a marcar Muy alto esta vez 128, 66 moderado Vale, vale No estuvo tan mal No estuvo tan mal Y tenemos buena Casi nivel 16 Oh, recuperamos el poder de la pepila Nice No No, otra vez, no, mamá, huevo No, no mames Se levanta Listo Estoy más mamadísimo Bien, hemos recuperado el poder de la bebida A partir de ahora con ingredientes y una receta podré preparar bebidas en cualquier momento ¿Eh? Estoy viva ¿Qué miedo pasé? Gracias por rescatarme, no esperaba haber monstruos en este lugar Mira, no pienso volver a pasar por esto nunca más La gema brillante no lo vale Siento haberte conocido problemas de nuevo Te doy las gracias de corazón Toma una obsesión por tu ayuda Uh, tenemos la receta de espinacas Y 10 espinacas Toleran bien el frío y pueden soportar temperaturas bajo cero Anda, una receta, qué casualidad Preparemos una bebida Como dice el refrán No dejes Que No dejes para mañana lo que puedas licuar hoy Este wey está confundiendo todos los refranes De una manera espectacular, eh Que sí, que sí Vamos a preparar licuados Venga Vamos a una Por unas licuachelas Ah, claro que sí Vale, prepara tus propias bebidas Vale Es unas licuachelas Igual Mejor me ahorro unas 3 Y una de estas Vale Vamos a preparar las licuachelas Tenemos que hacer esto A ver Presionamos Otro más Venga Me falta una más Son 3 Wow Listo Están todas las licuachelas Que bien exprimes Ah, claro Claro, claro que sí Pops Venga Con el poder de la bebida Te da vuelta Eh, ¿qué? De la bebida De vuelta Solo me faltan 3 poderes más Espero recuperarlos pronto Ahora que somos capaces de preparar bebidas Cuando queramos Seguro que te sientes imparable, eh Pues sí Pues Draco no está muy lejos Así que No es momento de relajarse Aunque sí De relajar Aunque sí De relajar los músculos Ah Ya que podemos preparar bebidas Quizá no sea mala idea Abstener ¿Qué? Abastecernos bien por ahora Vale Pues Vamos a hacer mucha pierna Hasta donde esté Así que No sería mala idea lo otro Yo Claro está En mis manos No sé qué le ha dicho Pero bueno Si te encuentras en apuros Vale Solo podemos hacer estas bebidas Va Unas 3 Para que sean 5 Mira Que me sirvan de algo Para poder Este Enfrentarme a Draco Que es lo importante Vale Con esto voy a poner De una manera que sí Oh Esperen un segundo Se me ha olvidado Completamente No Vamos a tener que volver al menú Dame un segundo Volver al mapa Sé que sí ¿Por qué hay que volver al mapa? Pues porque Me quedo así como pensaba Sí Estamos bien Tengo Vale He vuelto Por lo del movimiento de yoga Cambiarlo Para que tengamos un poquito más de fuerza Igual Lo demás Está bien Está bien Vale Ahora sí A enfrentarnos a Draco En su Draco Estadio Uy Está 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 Potente El calor ¿Eh? Todo va a intentar A bañar Después de esto Uf Venga Venga Vámonos 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 Perfecto Mira 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 Tan potente estamos Que no vamos a llegar Uy Pero de una PAM Se puede abrir de una Aún queda camino por delante Pero tengo mucha fe Ah Otra menos Y PAM 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 Uy Ah Hasta subimos más de nivel Ay Me hizo bajar la fuerza Uy Uy No Se nos fue uno Vale Vale A los lados Al frente Los al frente Venga Seguro que caen los del cielo Ay No puede ser No Se me fue Vale Uh Uh Venga Ahí estamos Ah Y luego Soy Gil Pero dije que debería tener el teléfono Para hacer mis pasos de Pikmin Y es con lo que estoy grabando la cámara Increíble Jeje Y diez mil Muy bien Ya terminé el calentamiento Te equivocas amigo mío El único que va a acabar mal Eres tú Uy Uy Que miedo Entrale papá Estos músculos No me dicen nada Digo No me dicen Skitter God Por algo Ay bueno Vale Pues Unas bebiditas No son asteroides Por favor No No son asteroides Este Solo es un pequeño boost Nutrimental Venga 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 Elevación de rodillas A ver Cuanto daño le hacemos con esto Pam 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 Uh Ah Uh Ah Uh Eso de trabajar estos glúteos No Por favor Por favor Uy 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 Pues no le quitamos tanto Como yo creería Venga Venga Igual Uh A ver Draco Aguante vara Por favor Venga Venga Ahí estamos Venga Uno menos Uh Venga A ver Voy a intentar mantenerlo Y soltar cuando me diga Ahí estamos Uy Creo que ahora sí le estamos haciendo más daño ¿No? O es mi impresión Vale Creo que es Esa es la impresión que me da Más no que lo esté haciendo así Ah Ahí estamos Uh Uh Ah Ok Uh Otra vez Porque si no Desaprovecharíamos El boost Que nos dieron De la bebida Uh Se ve como ya Ya me canse Pero Vamos bien Uy 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 Venga 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 Vamos por la mitad De la vida Eh Ni tan mal Uh Viene con dos ataques Viene con dos ataques Vale Ya 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 vi Ya vi Ya vi Perfecto Uy Juro más Ah Me está ganando el sueño Eh Es que me levantó más temprano Para grabar más videos para esta semana Más que nada soy yo jugando Pero Igual cansa Vale Pues Podemos intentar con el guerrero A ver que tal Vale Pongo una pierna enfrente Y así Espérense Espérense Déjame hago un poquito más para atrás Para que se vea la pose completa Con todo y el arito Inclínate a la izquierda lentamente Vale Venga Uy Si se siente Perfecto Cambiamos de lado Ahí estamos Ahí está Perfecto Deja de darme la lata Ahí tengo un regalito Ay no Jodas Ahora que Unas cajitas Venga Ok No creo que me dé nada especial Si la rompo de una ¿No? ¡Cálmate wey! Si estoy apuntando bien Pinche ring Ahí está Ahí estamos Uy Pues no vienen tan rápido Que digamos Le está costando su trabajo Al raco ¿Qué? Tan pinche mamado Y no puedes tirar Un buen ataque Ah dije No vamos a tirar Uno más potente Vale vale Abdomencito Ejercicio de descanso Más que nada Uy No sé si sea por este ejercicio O en general Porque me duele El cuerpo El cuerpo Ahí está A la madre Todavía ¿Cuánto te queda cabrón? Ya creo que media vida ¿Verdad? Perfecto Vale Me queda una barrita de vida Una barrita Una barrota Vale Vale Otro pequeño Boost De bebida Yo creo que aprovechamos A curarnos una Cualquier cosa No voy a hacer Que en el siguiente Tile un ataque Pedorrón O algo chido Por acá Y ya está A ver Lo vas en de rodillas Venga Prestenémelo Ya está Bueno Ya apenas Venga Vamos Sí Se puede Los speedrunners A mí se me hace Que esto lo han de hacer Pero en fácil En fácil Y ni han de hacer El ejercicio Sino directamente Solo mueven los joycons En el sentido En el que tienes que hacerlo Es como en Just Dance Realmente no Estás haciendo El baile Solo mueves La mano En el momento En el que te lo indica La canción Por si alguien No lo sabía realmente Sí Ya vi Ya vi Casi lo suelto Te los dije Le va a sacar Un movimiento Tocho El weón Vale Volvemos A esto Sentadillitas Va Venga Ahí estamos Venga Vámonos 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 A ver Ahí está A la madre Sí que pesa Estamos Vamos 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 Me estoy cansando Ay sí Gracias No jodas Mira Empecé a sudar El cuello De la playera A la madre No después De esto De hecho Después de cada entrenamiento Me tomo Un bañito Frío Para que Me refresque Rápido Es un madre Un chedraco Ya no te cantes De hacer ejercicio Cabrón Muévete Con energía Desguanzado Más bien Pequeño Boost Y aquí estamos Cerca del final No te creo No te creo Que neta Le ganamos Con esto Venga Uy Diecisiete Arco Rincon Ah Ese no me gusta No sé si lo hago bien O no Vale Pues lo vamos a repasar Por la apariencia Vertical Perfecto Y la pose De la victoria Se tarda Se tarda más A la madre Ok ¿Quieres tomar tu pulso? Si definitivamente Ahorita estoy más acelerado ¿Cómo? Ah Debe decir ¿Cómo? Es muy poquito Pero no Sí, sí es bastante Uy 52 kilocalorías No, joder Es un montón Creo, ¿no? Supongo Tampoco Sé La hora tenebrosa Me confiere su poder Y yo a ella Nos retroalimentamos Mientras ella exista Soy invencible Puedes enfrentarte a mí Las veces que quieras El resultado Siempre será el mismo O sea que tú Siempre vas a perder O que nunca te derrotaremos ¿Cuál de las dos? Venga Uy A la madre Si estoy cansado No me explico Cómo le Puede quedar Tanta fuerza Me parece que No vamos a poder Derrotar a Draco Hasta que Disipemos La hora tenebrosa Aunque para eso Necesitaría Recuperar Mis otros tres poderes Por lo menos Bueno El primer paso Por ahora Es seguir a Draco Para ver a dónde ha ido Ah, pero Creo que En esta dirección Está el reino Esporta Si Draco Se encuentra ahí Dudo que puede llevar A cabo su maldito plan Y llegamos Al capítulo Four Cuatro ¿Quieres terminar Por hoy? No No, todavía no Quiero ver El nuevo mapita Para que ustedes Lo chequen Mira Skinter Vale Draco Está a un tiro De piedra Y suerte Y suerte la nuestra Lo alcanzaremos En una brisa A los relojos ¿Acaso crees Que tienes alguna posibilidad De llegar hasta mí Sin tu poder? Tal Vale Ah, bueno Esportalos Ha llegado el momento De enfrentarse A esa bestia Pero señor Nosotros solo somos Nosotros solo No vamos a poder Con esa cosa Tan grande Ya no es cuestión De poder Con él O no Es que con los monstruos No nos damos Abasto Va a ejército De ineptos Esa cosa No es más Que un saco De músculo Sin seso Ah, y eso O no sé Algo así Dijo Vamos a demostrarle Que ninguno Esportano Se asusta Frente a Yo creo Que esta vez Voy a pasar Lo mismo digo Otra vez será ¿Dónde está El espíritu Esportano? Que le Esportacus Oh Por eso se llamaba Así Que les han cultivado Desde la cuna Mente de cero En cuerpo de cero Con la vergüenza Para sus antepasados Que vergüenza Esa bestia Está mirando El orgullo Y la disciplina De los esportanos Con solo Con solo Con solo A su presencia Por si no lo sabes Estamos en Esporta Por si no lo sabes Estamos en Esporta Una región Donde se rinde Culto a la forma física Sus ciudadanos Siguen un riguroso Régimen de entrenamiento Para dominar Cuerpo y mente Nunca imagina Que la influencia Tenebrosa de Draco Sería tan poderosa Como para Doblegar a esta gente Vaya Eres el rico Que queda Que a lo que se refiere A ti Ahora no me parece Conocida Como dices Que te llamas Ah Skinter Si Ahora que le dices Tienes cara de diamante Skinter Pero no me importa Se nota que todavía Estás muy verde Así que te llevaré En clenque Y tengo una misión Para ti El dragón Que está perturbando La paz en Esporta Se fue por este camino Ve a ver Que drama Hueón Estás viendo Que vengo De madreármelo Venga O bueno ¿Por qué no he empezado? Ya verán Tampoco es una ruta Tan larga Que digamos Pero bueno Ah Ya estaba pensando A sudar Que hasta el chicharito De la oreja Se me va a caer El audífono Vale Uy Uy casi me va ese Todo por acomodarme En los audífonos Venga Y Ahorita se viene Corre 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 Ahorita ya van a ver Por qué tendremos Que hacerlo De todos modos Y Aquí está el problema Ay wey Pero avanza un poquito más Pero qué No podemos continuar Por aquí No nos habremos Equivocado el camino Habrá que dar la vuelta Y hablar con El Kiliarca Vale Precisamente por eso Quería hacerlo Porque igual No podemos cruzar Hasta poder terminar Y encontrar Nuestro poder extra Como dices Que el río Te corta el paso Igual es el problema Cúzalo corriendo Por encima Del agua Y listo Ya sabes Solo hay que apoyar Un pie Antes de que Segunda al otro Facilísimo Un momento Me vas a decirme Que No sabes correr Sobre el agua Pero ¿Qué le enseñan En la escuela A los forasteros? En fin Vaya Con Con Esportanos Vaya Con Esportanos Están hechos De cero De cero Si tuviera Todos mis poderes Podríamos 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 Haber cruzado El río En una brisa Rar de ojos Tal vez parece Que no me queda Otra opción Tal parece Que no me queda Otra opción Tendré que entrenarte Sígueme Enclenque Vale Pero No vamos a avanzar Ya que Precisamente Estoy Cansadísimo Pero bueno Llegamos a la tienda Número 2 Y aquí tenemos Mejoras y todo Pues no sabías Tenemos una ojera Bueno Que podamos usar Las gemas ¿No? Aquí está Básicamente Este nos sube El ataque Pero quiero ver Si me va a alcanzar Yo creo que sí ¿No? Cambiar ahora Vale A ver No No creo que me alcance No Si ya ni me alcanza Para los Lo otro Y este igual Me sube la defensa Pero no tiene Ninguna mejora Al tener el set completo Así que Pues da un poquito De igual Pero bueno Y de alimentos Quiero ver Que tenemos De nuevo Vale Ahora sí Que tenemos De todo Esto básicamente Bueno Llegado de fresa Ataques para los brazos De plátano Para el abdomen De uva Que ya lo teníamos Con las piernas Y un té verde Para los ataques De yoga Y bueno De materiales Tenemos leche Puente de calcio Y sésamo blanco Validad con alto contenido Oleico Se emplea en la gastronomía En todo el mundo Vale Y los otros tienen también Hombre y todo Validad rica en catequinas Una bebida muy dulce La verdad con frutos Bien maduros Vale Y el último Las fresas pueden ser Una auténtica delicia Y ya está Bueno Chicos Ya hemos hecho El entrenamiento Del día de hoy La verdad es que Me siento bastante bien Estos últimos días Eso sí Me he sentido todavía Un poquito más cansado Pero ya estoy tratando De levantarme temprano Ya que no sabe Que también juego Pokémon Sleep Así es Juego el Pokémon Para dormir Y eso Todos dicen que es un peligro Por ponerlo al lado De la cama Pero bueno Igual Yo no lo dejo cargando Pero bueno Se carga por las mañanas Ya cuando me despierte Todo Pero bueno Eso es tema Para otro día Así que Vamos a salir De nuestro Entrenamiento Venga A ver ¿Qué nos depara El destino? ¿Qué te ha parecido La aventura de hoy? Espero que disfrutara La aventura de hoy Vamos a ver ¿Qué has hecho? 14 minutos Y 101 kilocalorías Y he corrido Un kilómetro Vale Ya sabrás que puedes Hacer montones De ejercicios diferentes Quizá no te es que Acabas volviendo Siempre aquellos Que más te gustan Si es así Intenta crear Tus propias tablas De ejercicios En el modo libre Puedes ir cambiándolos En funciona Como te sientas En cada momento Increíble Hoy es un día Histórico Ok Presa frontal Y ya está Ah no Vale Elevación de rodillas También Y bueno Enfriamiento Hoy trabajaste las piernas Un poco más Que el resto del cuerpo Por lo tanto Estarriaremos La parte inferior Principalmente Vale Pues Venga Pierna Ay wey Inches no works Vale Dobla la rodilla derecha Y estira la pantorrilla izquierda Ok Si se siente El peso Ahí está Ahorita me da un calambre Aquí no Ay no No mames Que horror Sería todo un En un capítulo Habla de un calambre No mames Dos minutos después En el piso No 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 Regresa despacio A la posición inicial Perfecto Dobla la rodilla Si Sabía que me iba a pedir El levantamiento De La rodilla Hacia atrás Y retira La parte delantera Del muslo Ahí está Uy Repite el estiramiento En el otro lado Si sujetas El empeine Del pie Estirarás También La espinilla Es lo que intento Hacer Pero no llego Ahí estamos Regresa despacio A la posición inicial Separa las piernas Pon las manos En las rodillas Y agáchate Gira Adentro El hombro izquierdo Y estira La cadera De ese lado Me aguanto Vuelve a mirar Al frente Ay Dios Ahora estira La cadera Del lado derecho Ay Procura No doblar Las rodillas Hacia adentro Si ya vi Se siente La diferencia Si lo haces bien Repita despacio A la posición inicial Ahora cual sigue A este Estira la espalda Con las palmas De las manos Hacia afuera Ahí estamos Lo tienes Regresa despacio A la posición inicial Levanta los brazos Y jala el codo Izquierdo Hacia abajo Estira los brazos Mientras jalas El codo Hacia abajo Repite el estiramiento En el otro lado No inclines La cabeza Hacia adelante Vale No abro Porque estoy Concentrado Chicos Ya lo había Dicho Antes Regresa despacio A la posición inicial Con esto Concluyen los estiramientos Buen trabajo Uff Menos mal Bien hecho He aquí el dato del día Quizás te preguntes Si conviene más Entrenar por la mañana O por la noche Elige la opción Que más se adapte Se adapte a ti Que mejor se adapte a ti Y eso nos lleva Al tema de hoy ¿A quién deberían de entrenar? A la que te resulte Más fácil Existen diversas teorías Sobre cuál es el momento Del día más productivo Para el de dar Pero no importa Lo importante es que tu entrenamiento Se convierta en un hábito Trata de encontrar el momento Del día Que te resulte más fácil Pero consulta al médico Si tiene dudas Sobre qué tipo de entrenamiento Es más adecuado para ti Pues con esto termino En la sesión de hoy Hasta la próxima Y no te olvides De cargarnos Controles shortcom Vale Pues listo chicos Yo voy a dejar el joke en ahí Pero da igual Como digo Pues listo El entrenamiento Del día de hoy Que es el día Número 5 De esto Wow Ya 5 días No vamos mal No vamos mal Bueno pues Me tocará editar esto En chinga Para que se suba El mismo día que lo estoy grabando Que es hoy ¿Miercoles? Creo que sí Hoy es miércoles No estoy seguro Miércoles 6 de septiembre Y bueno Pues ya veremos Qué tal sale todo esto Así que era chicos Este Yo creo que voy a hacer El multitarea Más al rato Mientras esté editando los videos Para hacer un poquito De ejercicio en los brazos Y eso Y Empezar a agarrar Un poquito de resistencia Y al fin y al cabo Eso nos da un poquito De puntos de experiencia Lo cual Me haría subir O me darían más dinerito En el juego Por lo cual Sale conveniente Sale Bastante beneficioso Pero como digo chicos De verdad Esperan 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 Espero les haya encantado El video Compártan Suscríbanse Denle a like Los quiero mucho Nos vemos Chao Esperan 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 Gracias por ver el video.